Desde sus inicios, el Ayuntamiento de Mérida ha buscado mejorar la calidad de las actividades y condiciones de seguridad en los derroteros donde se realiza la bicirruta los fines de semana. En esta actividad, que congrega a miles de personas en sus tres sedes, Paseo de Montejo, Fraccionamiento Las Américas y Animaya, se traducen recorridos que fomentan la convivencia e interacción familiar y en su entorno se desarrollan distintas actividades para chicos y grandes. Este programa municipal ha tenido gran impacto en la sociedad y cuenta con la participación de siete empresas privadas y asociaciones civiles preocupadas por el bienestar de los ciudadanos. Bicimaya, la revista Cevida, Vepensa, Campaña Hospital Osito de Peluche, Construyendo Sonrisas, Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental, Asociación Evolución Animal, Campaña de Adopción de Mascotas, Donaciones e Información y Telcel, utilizan este espacio para sus diversas actividades que van encaminadas a la convivencia familiar, el deporte y la protección de los derechos de los animales. En una jornada dominical a Paseo Montejo asisten 3.480 usuarios y en la sede de Animaya 2.356 usuarios, mientras que los sábados al fraccionamiento Las Américas acuden en promedio 1.800. En cada bicirruta se pueden encontrar un amplio abanico de actividades que ofrecen una opción saludable y entretenida a niños, jóvenes y adultos que van desde los espectáculos infantiles, deportes, voleibol familiar y actividades para la salud hasta culturales. En la bicirruta que se lleva a cabo los sábados en el fraccionamiento Las Américas se realizan juegos recreativos, préstamo gratuito de bicicletas, puntos de hidratación, retos de fútbol, voleibol, pista de destrezas, shows infantiles y una escuelita mini bicirruta. El horario es de 8 a 12 horas. En la sede de Animaya, en Ciudad Cauquel, los asistentes participan en actividades como brincolines, voleibol familiar, préstamo gratuito de bicicletas, servicio médico para emergencias, punto de hidratación y shows infantiles. En Paseo Montejo, además de que los participantes pueden disfrutar de la arquitectura del siglo XIX mientras conducen su bicicleta, se pueden realizar varias actividades alternativas como son ajedrez familiar, la minifera infantil con caballetes, pintacaritas, mesa de manualidades, espectáculos infantiles, préstamo gratuito de bicicletas y ajuste gratuito de bicicletas patrocinado por la empresa Bicimaya y la campaña de activación Coca-Cola. Te mueves tú, se mueven todos. El Ayuntamiento de Mérida aprovecha este espacio de recreación para dar a conocer algunos de sus programas como son los módulos de atención ciudadana, la caja móvil, paga tu predial, patrimonio cultural, policía municipal y la dirección de servicios públicos por medio del Departamento de Ecología. Noticias día a día.